Hola, soy Betina y quisiera agradecer a las personas que me han escrito sus comentarios y que también me han hecho consultas al correo o por inbox. Algunas personas me han pedido que comparta reflexiones acerca del tema del perdón. Gracias por esta sugerencia. Este video es una primera parte en la que veremos qué significa perdonar. También veremos un poco acerca del proceso del perdón, la sanación con rosas como apoyo en el proceso del perdonar y el apoyo en el proceso del perdón a través del arte. En un segundo video haré algunas reflexiones como logoterapeuta acerca del proceso del perdón y los acompañamientos desde la logoterapia. Quisiera comenzar analizando la etimología, es decir, el origen de la palabra perdonar en varios idiomas porque realmente es muy interesante e ilustrativo. Comenzaré con algunos idiomas de origen latino. La palabra perdonar viene del latín perdonare. El prefijo per significa con insistencia, constantemente, muchas veces, y donare es donar, o sea dar. Entonces, en italiano es perdonare, en francés es pardoner, en portugués es perdoar, y en español es perdonar. Perdonar es un proceso porque se trata de dar con insistencia, constantemente, muchas veces. Esto presupone que tenemos una carga pesada, que en el proceso vamos donando, dando y entregando, y que esta entrega la haríamos muchas veces, con insistencias. Esta carga pesada es el recuerdo de un acontecimiento en el que hemos experimentado un daño por parte de alguien. Este recuerdo nos puede traer emociones como miedo, tristeza, rencor, odio, rabia, resentimiento constante, la sensación de impotencia, de injusticia, muchas veces también el recuerdo de haber sido víctimas de violencia, abuso, engaño o estafa. El daño experimentado se hace notorio de muchas maneras. Pueden quedar huellas físicas, huellas emocionales, pérdida de la salud física, emocional, mental, y muchas veces también pérdidas materiales. Pueden ser cargas tan pesadas que muchas veces no permiten avanzar ni elegir la paz y la felicidad para la vida. Entonces, es necesario perdonar, entregar esa carga inútil, porque ya es suficiente con lo que ocurrió como para seguir cargándola inútilmente tanto tiempo. Desde el punto de vista religioso, la entrega de la carga se le hace a Dios. En otras tradiciones espirituales, la entrega se le hace a la Pachamama, a la Madre Tierra. La entrega se le puede hacer también al mar, a los ríos, también bañándonos y limpiándonos. Ese es un primer paso. En la sanación con rosas, tenemos sanaciones muy bonitas y profundas, en las que la persona puede sanar cualquier vínculo con cualquier persona. Los sanadores le explicamos el procedimiento y la persona lo hace de manera íntima y mentalmente. Acompañamos a la persona en silencio y la apoyamos haciendo una sanación con rosas. También le damos una rosa en la que va a poder depositar toda esa carga de emociones y recuerdos. Estas sanaciones necesitan repetirse. Son muy profundas porque se trata de separar las energías que hay entre las dos personas. La persona que está en la sanación con rosas le entrega o devuelve a la otra persona su energía y luego recupera la suya propia, la que tenía antes del evento traumático, dañino o tóxico que hubo entre las dos personas. La otra persona no tiene que estar presente, inclusive puede ser que ya no esté viva. Todo se hace mentalmente y se trata de un proceso de liberación de emociones y de separación de energías. Es un proceso amoroso que libera muchísimo, que limpia y que pone las cosas en su lugar. Es un proceso para perdonar, para pedir perdón y perdonarse. Es un proceso para sanar. A través del arte podemos perdonar, creando canciones, tocando un instrumento, cantando, danzando, escribiendo poesía, pintando. También puede ser hecho esto de una manera catártica o con mucho amor, sensibilidad y compasión. Cada uno realiza de la manera que le haga bien. Todo está bien. También podemos realizar rituales personales, como por ejemplo escribir una carta y enterrarla, enviarla por el mar en un barquito de papel. También podemos orar. La oración consuela. La oración libera. Tenemos mucho para expresar nuestra gratitud en la oración y eso nos sana. Antes de terminar esta primera parte, quisiera compartir la etimología hebrea de perdonar. La etimología viene del arameo antiguo y la palabra es Shabach, que tiene el significado de dejar ir, dejar atrás, abandonar. Lo que pasó, quedó en el pasado. Dejemos atrás todo lo que no nos aporta en el presente, lo que nos daña y no nos permite avanzar. En la segunda parte, en un segundo video, hablaremos sobre el enfoque del proceso del perdón desde la logoterapia. Es un excelente camino para el proceso del perdón. Es un camino de trascendencia, al igual que la sanación con rosas, y la terapia a través del arte es un maravilloso complemento. La palabra amnistía viene del griego y tiene la misma raíz que amnesia, que significa olvidar. Perdonar no es lo mismo que olvidar. Perdonar no es lo mismo que amistad. No te pierdas el próximo video con la segunda parte. Puedes compartir este video si deseas, darle me gusta y también si deseas puedes suscribirte al canal. Deja tus comentarios si quieres y muchas gracias por escuchar.